Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gana tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gana tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Vete a ver lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese c*** me abraza Ey, ya lo hago por ti Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier lado Tú con cualquier afil aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me vivo en mil, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gana tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Banshee Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, los Munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi ¡Ah! Yeah, 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 yeah Bad Bunny, huge Bad Bunny, huge ¡Oh, oh, oh!